En una remota parte de la sabana, donde la hierba se mecía suavemente con la brisa y los rayos del sol acariciaban la tierra, vivía una leona majestuosa. Durante años, había sido la líder indiscutible de su manada, pero un día, una enfermedad misteriosa la dejó débil y postrada en su guarida. Su rugido, una vez potente y lleno de autoridad, se había desvanecido en un susurro apenas audible. Los animales de la sabana, preocupados por su reina enferma, se congregaron en torno a la guarida con la esperanza de encontrar una solución. Entre ellos, había un pequeño gorrión conocido por su sabiduría y habilidades curativas. A pesar de su diminuto tamaño, el gorrión poseía un conocimiento profundo de las hierbas y plantas medicinales que crecían en la sabana. Decidido a ayudar a la leona enferma, el gorrión se aventuró en la vastedad de la sabana en busca de las hierbas más poderosas y curativas. Durante días, voló de un lugar a otro, recogiendo las plantas necesarias para preparar un remedio que pudiera salvar a la leona. Con cada hierba recolectada, su determinación crecía, impulsada por el deseo de devolver la salud a su querida reina. Finalmente, el gorrión regresó a la guarida de la leona con sus alas cargadas de hierbas medicinales. Con cuidado y precisión, preparó una poción curativa y la administró a la leona enferma. Poco a poco, la fuerza y la vitalidad regresaron al cuerpo debilitado de la leona, y su rugido resonó una vez más en toda la sabana, llenando de esperanza y alegría a todos los animales. Desde ese día, la leona y el gorrión se convirtieron en amigos inseparados. La leona, agradecida por la valentía y el cuidado del pequeño pájaro, lo protegió y lo cuidó como a uno de los suyos. Y el gorrión, honrado por la amistad de la poderosa reina, continuó siendo el curandero de la sabana, ofreciendo su ayuda a todos los que la necesitaban. Moraleja, la amistad y la bondad pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y a veces, los más pequeños entre nosotros pueden tener un impacto extraordinario en nuestras vidas.